de nuestra economía. El presidente le impuso ayer continuar con la fase de asistencia a los trabajadores turísticos que se han ido integrando y lo que no, van a seguir recibiendo fase 1. Así es, eso es importante esa visita de hoy porque el país sigue, no se detiene y hay toda una serie de situaciones. Miren, este tema del aeropuerto sigue tan vigente que me sorprende que haciendo hoy jueves todavía no se tenga una respuesta precisa y sobre todo haber capturado a los autores de ese salvajismo que fue a grosso modo, a primer intento de información, un sabotaje en el aeropuerto de las Américas. Y hay indicadores muy severos, muy claros y precisos que se estiman en unos 30 millones de pesos las pérdidas que ha generado de esto, pero arriba de estos 30 millones de pérdidas como consecuencia de los desvíos, los gastos, los traslados, las cancelaciones, hay algo mucho más importante que esto que es la credibilidad, la credibilidad que afecta a la aviación en República Dominicana. Y más en un momento donde nos estamos destacando y haciendo obras y desarrollos que están por encima de lo que están haciendo otros países. Yo pienso que me alarma cuando veo que un reportaje periodístico que establece que desde marzo habían 10 cámaras de vigilancia que estaban en proceso de ser sustituidos y a la sazón, tres meses después no se ha realizado ese cambio. Por igual, no está uno todavía satisfecho de ver la conclusión de la evaluación que se ha hecho de esto, de la investigación. Yo pienso que se ha hecho muy poco, Luis. La investigación, pero venga acá, pero un perímetro tan cerrado que por ahí nadie puede entrar sin que se sepa. O sea, pueden haber algunas áreas cámaras dañadas, pero otras habían para saber quién está y quién es no. Yo pienso que hay un tanto de negligencia en eso. Y ayer el presidente de la República dispuso que el DNI active las investigaciones. Ya otros organismos de inteligencia de diferentes instituciones habían estado comenzando el trabajo de la investigación. Pero eso no es tan difícil, como dice don Luis. Eso no tiene mayor perdedera. Aquí se inauguró hace poco tiempo un centro de monitoreo nacional que se llama C5I, que trabaja 24-7 con un personal especializado y está conectado a toda la cámara que existe en República Dominicana y a todas las instituciones. Y obviamente uno tiene que suponer que los aeropuertos están incluidos en eso. Y más sobre todo las áreas sensibles, como es el caso, de la electricidad para el asunto de las luces de la pista. Entonces, eso no es tan difícil. Ahí hay un maco y parece que se quiere darle larga para que se vaya olvidando. Sin embargo, no ha caído nadie preso, que se sepa, y por ahí ya andamos mal. No solo mal, sino realmente ridículamente mal por algo muy elemental. Esa es la puerta de entrada. Si nosotros, el esfuerzo que está haciendo el propio presidente de incentivar el turismo, los turistas no están llegando por barco, porque los barcos están definitivamente clausurados. Las áreas de aeropuertos donde vienen los turistas en los barcos, en los... En los cruceros. En los cruceros. Eso está eventualmente... Sí, eso está suspendido. Se ha reactivado y en estos días se ha reactivado un sitio y ya habían, qué sé yo, cuántos afectados. Y eso es difícil ahí porque no lo van a tirar al mar. No, no, los cruceros están suspendidos todos en toda parte del mundo. Entonces, ¿por dónde llegan? Por nuestros aeropuertos. Por los aeropuertos. Entonces, cuando no es Juan y Juana, cuando no agarran unos cuantos kilos de aquel asunto, entonces esto, eso no puede ser. Y ayer el... Pero, ¿cómo es posible? Porque usted hizo un señalamiento que es el que yo quiero compartir. ¿Cómo es posible que el día de hoy jueves, algo que ocurrió el domingo, estemos en el limbo, que no se sepa que ni un chiquito ni un grande, cuando eso está poblado ahí de militares? Tanta sensibilidad. O sea, ¿cuidado si es que es algo que no se puede saber? Ayer el general Fabrillé, que es el jefe del CESAR, dio unas declaraciones que me movieron a intranquilizarme. ¿Por qué? Porque él dice, ningún aeropuerto del mundo es 100% seguro. Es que esa no puede ser la respuesta. Sí, y inmediatamente él mismo dice, aquí en República Dominicana, los aeropuertos nuestros están 100% seguros. O sea, fíjense cómo él dice una cosa y se contradice ahí mismo. Entonces, ese tipo de funcionario es mejor que no hable, porque se está incriminando. Pero la hoja de servicio, lo que uno conoce del general Fabrillé, es muy buena. Es buena, pero entonces... Pero está estancada en este momento. Sí. Con esta investigación. Esas declaraciones que él dio ayer son... Pero es que la persona más interesada en que esto se agilice debe ser el propio director del CESAR, que insisto, es una persona que ha tenido una buena hoja, pero vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay información... La primera contradicción vino del CESAR, cuando dijo que fue un cortocircuito, y después dice la vicepresidenta que no, que fue un sabotaje. Entonces ya hay una contradicción, hay algo, alguien está hablando mentira. Pero yo se lo voy a poner, se la voy a dar a favor de ellos, porque eso fue en el calor, eso también no se puede tampoco, si usted no tiene información, estar hablando, se la voy a regalar. Pero eso fue cuando, el lunes, ¿verdad? Sí. Domingo para el lunes, pero hoy es jueves, y no se sabe qué es lo que ha pasado. Entonces eso se mantiene y se continúa, y fíjense ya ustedes por dónde va el tema de credibilidad, y sobre todo de que... Yo creo que eso debe resolverse hoy, porque es que mucho el esfuerzo que se está haciendo, y el gobierno le ha ganado... Mientras más días pasan, más especulaciones hay en torno a eso. Es cerrar ese expediente. Sí, sí. Porque si fue que, mire, que pasó que no había cámaras, o qué es esto decirlo, una falla, obvio, tienen que haber sanciones. Porque tú sabes la cantidad de militares que hay asignados, de la DNCD, de todos los organismos de seguridad, y que en la cara de ellos, algo planificado. Porque al final del día, usted que tiene esas informaciones, ¿cortaron o no los cables? Sí, aparecen los trozos de alambre en el piso. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? O sea, ¿qué pasó durante el tiempo de la falta de energía, del apagón? Vamos a ponerle un nombre. ¿Qué pasó en ese tiempo? O sea, ¿qué movimientos hubo en ese momento? Pero sobre todo, Joa, que ese sistema tiene un sistema alternativo de emergencia, que entra automáticamente, falla la línea normal, entra la emergencia, y entró a la tres horas. Tampoco funcionó. La queja de muchos pasajeros también que llegan al país, y le abren sus maletas, y le sacan sus pertenencias. Eso era un tema como viejo, que ya lo habíamos superado. No sé, hemos vuelto como atrás. Tenemos que ver que eso es lo que está sucediendo, y las autoridades correspondientes, eso debe tener una respuesta. Una respuesta, no cancelar una persona y nombrar otro, porque aquí sucede mucho eso, o sea, mover una persona de un lugar para otro, y ya como que resolvimos el tema. No, ese caso del aeropuerto es un caso serio, que compromete nuestra responsabilidad. O sea, la categoría que nosotros tuvimos, que duramos mucho tiempo en categoría 3, respecto a la categoría que nos otorga la OASI, la categoría internacional, tenemos la aprobación, la número uno, tenemos, creo que eso se logró en la gestión de José Tomás Pérez, si mal no recuerdo, cuando fue director del IDAC. Entonces, ahora, esto compromete nuestra seguridad en la aviación, compromete el turismo, que el gobierno tiene afán en su recuperación y las inversiones, eso compromete, todo eso da una marcha hacia atrás. Cuando vemos situaciones como esta, la que pasó en el aeropuerto, sin tener al día de hoy una respuesta que convenza de lo que sucedió allí, o a menos que tenga los resultados de lo que sí ha pasado, y es tan grave la situación que no quieran comunicarlo a la población, no lo sé, pero sin duda es que debe haber una respuesta con lo que ha sucedido allí, que no fue en un barrio que se fue la luz, no fue en el aeropuerto más importante de la República Dominicana, y todo lo que pasó con los vuelos que tenían pautados regresar en ese momento al país, el desvío, el regreso a su destino, eso no puede, no fue un hecho tan simple, como para que no tengamos una respuesta, al día de hoy las declaraciones del director sean tan desafortunadas como para decir que ningún aeropuerto es seguro en el mundo. En el interín, y en ese litoral, el gobierno instruyó medidas al Instituto, a la Junta de Aviación Civil, a los fines de tomar las medidas para, medidas especiales, para aquellos pasajeros que proceden de naciones y donde están circulando las nuevas variantes del COVID, entonces hay que estar atento a eso, a lo que va a determinar la Junta de Aviación Civil, porque eso es lo que va a significar que se van a tener algunos requisitos para el viajero que llega a partir de algo, a partir de una prueba o la medida que fuese, o de una cuarentena, vaya usted a ver, eso a la par va a tener una incidencia en el tema del turismo, de manera que ese proyectado crecimiento pudiera afectar a partir de esa medida que fue instruida por el gobierno, por el Ejecutivo a la Junta de Aviación Civil. Igual quedó ayer conformada, quedó establecida la prórroga de 45 días más, que yo al final vamos a dar 90 días de prórroga para notar de eso en eso, la Constitución no lo permite, pero bueno, todo esto. Ayer también, compañeros, el Consejo Nacional de la Magistratura sesionó, se estrenó como vocera la magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia, quien es miembro del Consejo de la Magistratura, actuó de vocera temporal, y ustedes saben que precisamente el vocero, que es el consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, está afectado de COVID, ¿verdad? Entonces, en ese tenor, se aprobó el cronograma, y vaya usted a ver, hasta el 21 de junio tienen todos la posibilidad... Desde mañana hasta el 21 de junio. ...para presentar sus credencias, su... Currículum. Currículum, su interés de ser miembro de ese tribunal superior electoral, y que la agenda de los miembros va a estar sujeto a cuando esto se vaya a conocer. Ahí está la doctora, la magistrada Salcedo, que sirvió de vocero para dar las explicaciones del lugar, es, como ustedes saben, ella es miembro, es juez titular de la Suprema Corte de Justicia. De manera que sigue pendiente la situación... ¿Cómo que se llama la magistrada Salcedo? Nancy Salcedo Fernández. Ahí sigue pendiente el tema del Tribunal Superior Electoral, que tiene las disputas internas, pero que ya al final del día, estas cosas se van a dirimir ahí. Me imagino que algunos de ellos van a postular, y entonces ahí tendrán la oportunidad de preguntarle lo que pasó y lo que no pasó. Pero bueno, ya el Consejo Nacional de la Magistratura ha seguido su tarea, y los interesados pueden depositar hasta las 4 de la tarde, desde las 7 y media, sus intereses de participar. Es que la vida continúa a pesar del COVID. Sí, sí, eso no se detiene, don Luis. Y hay que seguir por ahí hacia adelante, y sobre todo a un decretado, el estado de emergencia, que ya la gente lo ve tan normal, que hace rato que dejó de ser de emergencia. Esto conlleva toda una serie del COVID, no afectando solamente el tema del turismo y de la economía, sino todo lo posible. Ayer, por ejemplo, ya se anunció, don Vitelio Mejía anunció la pelota, pero el béisbol... Está lejos todavía de eso, Luis. Sí, pero ya va a haber partidos reducidos, aunque él anunció que será con fanáticos, o sea que... La Grande Liga está funcionando con sus fanaticados. Eso es allá, donde la gente se ha vacunado, casi 100 millones de personas. Casi, más de 200... Perdón, casi no. Más de 200. Casi 200 y pico de millones de personas. Bueno, pero fíjense cómo ya se están abriendo muchos lugares, inclusive hay estados y lugares donde están quitando ya... El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla. Y siguen avanzando, aunque no deja de haber COVID por ahí, por esos lugares. Nos vamos a ir a la pausa, es tiempo de ver nuestros comerciales y regresar. Tenemos dos entrevistas muy interesantes para todos. Esto es hoy mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.